Los cinturones a mí siempre ha tenido una importancia relativa. Es importante, por supuesto, es importante para mantener una motivación, para tener una referencia y un reconocimiento al trabajo que se va haciendo. Pero al final, los cinturones nos pueden representar más. Muchas gracias a todos los que estáis aquí reunidos. Bueno, gracias a todos los que habéis venido. Ya sabéis, el tema de los cinturones a mí siempre ha tenido una importancia relativa. Es importante, por supuesto, es importante para mantener una motivación, para tener una referencia y un reconocimiento al trabajo que se va haciendo. Pero al final, los cinturones no pueden representar más allá de lo que se está haciendo dentro del tatami. Por eso es muy difícil encontrar en este grupo una persona que lleve un cinturón que no se lo merezca. Puede ser que haya gente que tenga más o menos nivel dentro de cada uno de los cinturones, gente que tenga unas cualidades y gente que tenga otras. Gente que sea más técnico, gente que sea más fuerte, más rápido. Pero todo el mundo que lleva un cinturón en esta academia está al nivel de ese cinturón. Ahora es el momento de decir todas esas palabras que después caerán en mi mente y para bloquearla como emoción, emocionante, emotivo. Todas esas cosas que después, en el momento que yo le digo, pues que esto me emociona mucho y me emociono. Ya me bloqueo. Ahora es el momento de decirlo. Es cierto que para mí realmente la graduación es un momento bastante emotivo porque es el momento de ver o que la gente se vea cómo va dando ese paso. Pero que la realidad es que el paso ya lo ha dado sobradamente durante todos los días que cruza esa puerta. Bueno, estas graduaciones son especiales porque Marisa viene bien acompañada. Ahora otra vez emotivo, emocionante, bloqueado, bloqueo, bloqueo, calor, calor. Bueno, vamos a empezar por los cinturones blancos. ¡Vamos a empezar por! ¡Vamos! ¡Vamos señores! Primero para los graduados ¡Vamos! Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just young downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm fucked off at these fucking fouls Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah they all want to ring Yeah we all want to be free So show me what you got What you bring How you fight in the ring How you take a fucking swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars Got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm fucked off at these fucking fouls Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I... Momento super importante Que pasa un compañero al cinturón negro Miguel No, bueno, nosotros nos conocemos desde hace ya un montón de años Nada, para mí es un grandísimo placer tenerlo a mi lado Para lo bueno y para lo malo Bueno, buscarme más, por favor Cinturón negro son muchísimos años Quieras ir más rápido, quieras ir más lento Supone muchísimo tiempo de tu vida Y supone más que el hecho de estar en los entrenamientos Con una conexión al final conmigo, con Marisa Con el resto del grupo Aguantar carros y carreta Buenos tiempos, malos tiempos Pandemias de por medio Y estar ahí siempre Y querer seguir adelante con el grupo Y él evidentemente representa eso para mí Y mucho más Y bueno, yo evidentemente de eso Estoy muy orgulloso del trabajo que hace De lo autoexigente que es A veces demasiado, ya está, no voy a decir más nada A mí no es casi un camino difícil Al contrario, todos los días que he venido He venido contento Tengo a Alberto, a Marisa, a José Luis y a Alfonso Que son como si fueran mis hermanos también No voy a nombrar a todos porque Es que me dejo siempre detrás a alguien Agradecimientos aρίos a la experiencia con eso Gracias por ver el video.